Para PFSports estamos con Hernán Palacio, jugador del Club General Díaz. Hernán, ¿qué te pareció este partido? Buenas, ¿cómo estamos? Me pareció muy difícil. Se complicó el partido y en los últimos momentos pudimos remontar el partido. ¿Con mucha garra pudieron dar la vuelta? Sí, así con mucha garra y voluntad de los muchachos. ¿Le pegaste muy bien a la pelota? ¿Pudiste marcar un golazo? ¿Qué puedes comentarnos de eso? Sí, por suerte la agarré bien y por bien deparar el equipo se fue adentro. ¿De esa manera pudiste ayudar al equipo? Sí, así mismo. ¿En lo personal qué tal te sentiste físicamente? Normal, estamos normal. Nos falta poquito, poquito para estar bien. ¿Qué errores crees que hay que mejorar de cara al próximo partido? Para mí estamos bien. Estamos bien. Estamos tocando bien la pelota. Nos estamos complementando. Tenemos compañeros nuevos. Y nos estamos ubicando cada uno en su puesto. Hernán, la jugada de la que todos hablan es del penal. ¿Te pareció que fue bien sancionado? Para mí sí. Porque la pelota era tiro a largo. Y le pegó al contrario por la mano. Fue penal. Agradecemos tu tiempo Hernán. Gracias amigo. Gracias. Ahí teníamos las palabras de Hernán Palacios, jugador del Club General Díaz para PF Sports. PF Sports Radio. El campeón en audiencia.